La ficción y la historia se entremezclan en Bahía de Misterios, el más reciente libro del escritor chileno Roberto Ampuero, quien señaló que si bien podría clasificarse dentro del género de las narconovelas, la apuesta es adentrarse en la historia de México, vista esta desde el presente, no del pasado. No hay relato histórico que haya quedado congelado para siempre la historia, el presente siempre se encarga de reeditarlo, cambiarlo, modificarlo. Y aquí esta novela Bahía de los Misterios tiene una relación muy estrecha con México, con códices mayas, con la relación con lo que fue el denominado descubrimiento de América, que no fue tal, y lo que fue también la conquista del continente por parte de los españoles. En entrevista con Otimex, Ampuero declaró que se trata de la séptima novela del detective Cayetano Brulé, personaje de sus novelas que este año cumplió 20 años, cubano de nacimiento y a quien envidia porque viaja por todo el mundo para esclarecer los crímenes que investiga, permeado de una perspectiva picaresca. A partir de las investigaciones de Cayetano, dice el escritor chileno, se cuestiona el quién escribe la historia y cómo la conocemos desde el punto de vista del vencedor, haciéndose necesaria una segunda revisión para rescatar aquellos documentos que fueron enterrados o desaparecidos y nos dan una visión diferente. Pero lo central es su paso por el DF, su paso por México y su conocimiento gradual de lo que es la historia precolombina de México. Expresó la admiración por el antropólogo y escritor mexicano Miguel León Portilla, autor del libro La visión de los vencidos, título que es una tesis en sí misma. Yo diría que Bahía de los Misterios es, en cierto sentido, la exploración de Cayetano Brulé de la visión de los vencidos que ha sido sepultada, que ha sido oculta y que a través de documentos, la historia misma, el trabajo de académicos, Cayetano Brulé de una u otra forma empieza a conocer. Pero lo empieza a conocer porque uno de los académicos que está estudiando los códices mayas y se acerca a una interpretación muy revolucionaria de ellos, es asesinado y es asesinado en Valparaíso. Destacó que su personaje Cayetano Brulé fortaleció su relación con México durante su estancia en nuestro país, porque visitó los mercados de Sonora y de Tepito, acudió al Templo de la Santa Muerte buscando esclarecer un crimen que sucedió en Chile. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.